Con una multitudinaria eucaristía al aire libre en la plazoleta de Santa Ana, la hermandad de la abuelica finalizaba las celebraciones en honor a la santa que han venido desarrollándose desde el pasado fin de semana. El sacerdote criptanense Ramón Sánchez Alarcos fue el encargado de presidir la celebración religiosa que durante una hora mantuvo la atención de la feligresía en torno al enorme valor de las personas mayores en la vida de nuestra sociedad. Tras ello, y acompañada musicalmente por componentes de la charanga Los Monigotes, la imagen de la abuelica procesionó por las calles de su barrio, recibiendo la devoción de unos vecinos que engalanaron sus casas e instalaron pequeños altares donde Santa Ana se detenía y donde el sacerdote realizaba una pequeña oración. Abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia, proteja la mía. Abuela bendita, tu santa familia, proteja la mía. Unas fiestas que una vez más se saldan con un balance muy positivo tal y como manifestaba la presidenta de la hermandad, Mercedes Ramos, quien destacaba el carácter lúdico de las celebraciones sin descuidar la religiosidad de las mismas. Ha sido un día de mucha gente y unas fiestas muy, muy participativas este año, así que el balance es muy positivo. Todo esto que hacemos es para que queráis a la abuelica y queriendo a la abuelica queráis a su nieto y a la iglesia. Entonces las fiestas, aunque tienen ese aspecto más lúdico y más festivo, pues nuestra intención es que todo eso ayude a que las fiestas sean lo más religiosas posible. Y unos actos que según Ramos no hubieran sido posibles sin la colaboración expresa de una junta directiva que para estas fiestas se ha renovado, contando para ellas con miembros de la anterior directiva y con las nuevas incorporaciones. Nuevas caras que vendrán a impulsar futuros proyectos tal y como comentaba la presidenta. Se necesita renovarse porque la gente viene con ganas, con ideas nuevas y sobre todo con alegría y entusiasmo y eso pues siempre es bueno en cualquier junta y en cualquier grupo humano que se renueve y que la gente que viene pues impulse a los que ya estamos. En definitiva, punto y final a las fiestas de barrio del mes de julio a las que seguirán las celebraciones en honor al Santísimo Cristo de Villajos que se inician la próxima semana con su traída hasta la población.